¡Adiós, babu! ¿Qué? ¡Hijo! ¿Otra vez? ¿No crees que estás jugando demasiado? ¡Desconéctate! Mañana toca escuela. ¡Me quedé sin llaves! ¡Ábreme! ¡Soy el perro! ¡Sube! ¡Ven! ¡Sube! ¡Písale! ¡Písale! ¡Vámonos! ¡Ya va asegurado de su operación! ¡Te tengo otra sorpresa! ¡No! ¡Tengo mucho miedo! ¿Dónde estoy? ¡Cállate! ¡Camina! ¡Vamos con el jefe! ¡Se muere de miedo! ¡Fuera de mi vista! ¡Rotazando! ¡Aquí va el perro! ¡Mire jefe! ¡Le traje a otro! ¡Vamos a ver si me sirves de algo mocoso! ¡Ven loco! ¡Cálalo! ¡Hey! ¡Pelea! ¡Hay pelea! ¡Quiero ver sangre! ¡Lompe ese mando! ¡Está roto! ¡Ven loco! ¡Derrota a ese jugador! ¡Ven! ¡Pícale los ojos! ¡Dale! ¡Carajo! ¡Acábalo! ¡Es tuyo! ¡Dale con todo! ¡Venga! ¡Cábalo! ¡Bravo! ¡Fuerte de principiante! ¡Quítate ese uniforme! ¡Prepárate! Hoy es el día Te toca vigilar No quiero hacer esto Ya llego, Santa ¡La policía! ¡La policía! ¡Vuelven las armas! ¡La casa es llorando! ¡Cuidado con los civiles! ¡Se les acabó la fiesta! ¡Terminemos esto rápido! ¡Ahí la voz! ¡Termin otro! ¡Van de las muertes! ¡Avancen! 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 ¡Agránlo! ¡Abran fuego! ¡Tenemos al líder, comandante! ¡Queda uno! ¡No tiene salida! ¡Te van a repetir! ¡Aquí la voz! ¡Tengo otro! ¡Mande refuerzos! ¡Baja el arma! ¡Hijo, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos a casa! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.